¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Siento mucho la espera. No ha sido por la delegación española. Respecto a la segunda de las cuestiones, a ver, todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Y sobre el asunto de la ley del sí es sí, creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Y creo que estamos en un debate en el que, uno, tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas a lo largo de estos últimos años, que es la cuestión del consentimiento. Y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, y es la rebaja de penas. Y creo que esa propuesta que parte del Ministerio de Justicia y que ha sido vehiculada a través de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, da respuesta a esas dos cuestiones. Uno, preservar el principal avance de la ley, que es la ley del consentimiento, perdón. Y dos, dar una solución técnica a una cuestión que está, lógicamente, creando alarma social, como es la rebaja de penas. Y dos, dar una solución técnica.